Representantes de los enfermos renales en todo el país se reunieron en Cochabamba para elegir su directiva a nivel nacional. Más del medio centenar de enfermos renales y sus delegaciones de todos los departamentos organizaron el primer Congreso Nacional de la Confederación de Renales conscientes de que esta enfermedad que les aqueja es bastante crónica y se quiere de constantes tratamientos y diálisis costosos. Se organizaron para elegir a sus representantes quienes puedan realizar gestiones ante las autoridades a fin de impulsar mejores condiciones y garantizar su atención. Tenemos muchas necesidades y queremos ser reconocidos desde el Ministerio de Salud y de la misma sociedad. En ese sentido nos hemos unido y estamos en todos los departamentos para conformar nuestra mesa directiva. Vamos a pedir también de que se subsanen varias falencias que hay en todos los pacientes renales, en especial en los hospitales de público donde hay atención de hemodiálisis, hay falta de equipos, de insumos, de suero. El paciente renal tiene que costearse la compra de sus propias agujas, vías. Los representantes de Santa Cruz y Cochabamba han criticado las precarias condiciones de equipamiento que constantemente está saturado. Piden al gobierno impulsar proyectos para los enfermos renales que a diario suman a más personas en el país. El Ministerio de Salud entregó insumos médicos e instrumental para atender a los enfermos renales en el departamento de Chuquisaca. Estos son los medicamentos que fueron entregados para 19 de los 29 municipios del departamento de Chuquisaca. Son insumos médicos e instrumental que permitirán brindar una labor más efectiva a las personas que padecen de esta enfermedad. Porque a más de reforzar el Centro de Atención a Alegría, también se está llegando con el equipamiento a municipios rurales. Por un aumento de 5.449.863 bolivianos. Equipamiento, medicamentos y bioseguridad. Los gobiernos departamentales destacan esta entrega, asegurando que los enfermos renales ya no tendrán que peregrinar para la atención. Aunque evidentemente falta llegar con insumos a 10 municipios más. Esto es importante en los municipios. Quizás también hay hermanos en los diferentes municipios que tienen el factor económico. A veces es imposible que ellos vengan. El Ministro de Salud dijo que hace 17 años solo existían en el país 5 equipos de esmodiálisis. Y que en la actualidad esta cifra supera los 300. Lo que sin duda alguna es un gran avance para las personas que ya no están peregrinando para recibir atención gratuita de esta enfermedad.